No me pasaba viendo sus videos y lloraba y decía, ¿por qué no me conoció? Nombre completo. Patricia, Fabiola, Soledad, Orué, Amarilla. Siempre se ríen cuando digo todo mi nombre completo. ¿Edad? Tengo 31 años. 31 años ya. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? En realidad fue un premio que había ganado y gasté en una operación. Acá, en un par de... ¿A qué edad fue tu primera vez? Fue un mes antes de cumplir los 18 años. Estaba haciendo el cursillo para la Facultad de Economía y había pasado la primera etapa, el primer semestre. Y entonces estaba muy contenta que me quiera festejar. ¿Coimeaste alguna vez? Coimeé. En efectivo me saqué una foto con el oficial que me agarró. Creo que fue por estacionar mal. ¿Tenés cirugías plásticas? Bueno, tengo unas cuantas. Me hice una liposcultura a los, a ver, 25 años. Tengo cirugía de la nariz y tengo prótesis en los pechos. Mis colas naturales. Nadie me preguntó, ¿verdad? ¿Cuál fue el peor papelón de tu vida? Bueno, papelón mundial que pasé cuando estaba en el Colegio Fernando de la Mora y éramos todas mujeres. Y me eligieron reina del curso, ¿verdad? Y yo tenía mi número acá así de candidata tanto. Y no recuerdo si yo tenía el número 11, 12, y ahora la candidata número 12. Y yo feliz de la vida. ¡Oh, es grasa! No sé qué. Empezó a festejar, le abrazé a las que estaban a mi lado. Y ahí el que estaba conduciendo. No, por favor, chicas, si podés volver a tu lugar. La candidata 12 que es tal fulana. Trágame tierra. ¿Consumiste drogas? No. ¿Amor platónico? Cuando era más joven estaba muy enamorada de Kurt Cobain. Me pasaba viendo sus videos y lloraba y decía, ¿por qué no me conoció? Obvio que no iba a tomar la decisión que tomó. Pero estaba muy enamorada de Kurt Cobain. Muy, medio, medio loca. ¿Qué excusas pusiste para no tener sexo? Tenemos tiempo. Me duele la panza, estoy con la regla, estoy muy cansada. No, pero últimamente estoy muy cansada, no es una excusa. De verdad, estoy muy cansada. Estuvo muy fuerte el entrenamiento. ¿Robaste alguna vez? Sí, me acuerdo que le robé a mi abuela un maquillaje. Tenía cinco años, perdón. Como tenía su negocio y vendía maquillajes, yo no sé por qué creí que podía quitar nomás. Pero sí, le robé maquillaje a mi abuela. Describite en tres palabras. Sincera, humilde y realista. ¿Te gustaría casarte? Bueno, yo siempre jodo un poco con el tema de que ya no me quiero casar. En algún momento sí, a lo mejor esperé. Pero al estar tantos años con una persona, con quien ya creaste lazos, una familia, no te digo que pasa a otro plano ya, segundo o tercero, pero cuando las mujeres esperamos creo que es el momento y después ya pasa. Entonces hoy ya no espero casarme realmente. ¿Emma para vos es? Emma para mí es todo. La razón por la que procuro ser mejor persona y es mi motor. Muchas veces decaigo, muchas veces quiero dejar todo, pero digo otra vez, quiero que mi hija el día de mañana esté orgullosa de mí. Si tuvieras que grabarle un mensaje a Emma para que lo vea en un futuro, ¿qué le dirías? Le diría que ella es lo que yo siempre soñé, le diría que es lo mejor que me pasó en la vida, que siga sus sueños, que yo le voy a querer y le voy a amar siempre. No importa lo que ella decida y no importa lo que ella haga. Pregunta de Quique Casanova. ¿Cómo te cayó la noticia de que Amparo estaría en la tercera temporada de Yo me llamo? Bueno, evidentemente no me agarró así, feliz tampoco, porque Yo me llamo para mí fue un programa muy especial para mí. Me ayudó muchísimo. Yo creo que hubo un antes y un después de eso. Así que obvio que fue como un balde de agua fría. Entonces me sentí triste, pero a la vez feliz, porque me hicieron saber que me extrañan. ¿A quién querés ver en el próximo El Resumen Quieres Saber? Bueno, me encantaría verlo a Bicho Riveros. Me gustaría saber por qué, por qué hoy no está en el primer. Bueno, y un beso grande a todos los chicos, a Carlitos, a Patti, a Maga, a Carlos Gómez, a César. Pero también un beso grande, chicos, el cariño de siempre. Chau, chau.